El presidente Iván Duque se puso la gorra de nuestro gobierno municipal como símbolo de su compromiso con el desarrollo de Venecia. Asimismo, nuestro alcalde Oscar Andrés le solicitó apoyo para varios proyectos estratégicos, especialmente el gran sueño de Venecia, el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Con el equipo de planeación se realizó la caracterización de 100 familias de Bolonbolo que se beneficiarán del mejoramiento en pintura de las fachadas de sus viviendas. Fue radicado ante el Ministerio de Vivienda el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, el cual contará con la construcción de una segunda planta de aguas residuales, entre otras adecuaciones. En visita a la vereda Palenque, nuestro alcalde se comprometió a adecuar las antiguas instalaciones del centro de salud para que funcione como centro vida. Además, anunció el mejoramiento de vivienda para siete familias. El fortalecimiento de la atención al público como mecanismo de eficiencia y cercanía al ciudadano es uno de los propósitos de nuestro gobierno municipal. Por eso, se han venido desarrollando diferentes actividades de capacitación. En nombre de los venecianos agradecemos a estos hijos adoptivos de Venecia que de manera generosa y voluntaria nos vienen ayudando a formar el equipo de deportes.